Vale, ahí está, ya de otra bola roja Pues en este directo hemos tenido la estrella por parte de Alex La cinta por parte de Sebas Una bola roja por parte de Rodri con su suscripción Y dos bolas rojas por parte de Javadroids Ahí está el árbol, ya empiezo a verlo guay por aquí, me gusta lo que veo Bola roja ¿Otra bola roja? ¡Ay la madre que me parió! A ver, otra bola roja por parte de Rodri Vale, cambio la cámara A ver Bola roja Esta bola roja, ¿dónde la quiere Rodri? En el medio A ver, el medio del árbol más o menos es aquí Ahí En el medio Bueno, Rodri Que vayan seguiditas Me cago en la hostia Otra bola roja Bola roja Cago en todo, ¿eh? ¡Bueno! A ver, dos bolas rojas Y se coloca Agua así ¡Pla! Y la... Mira, vale Una, Rodri ¿Dónde? La Rodri bola Voy arriba Voy arriba, ¿no? De la estrella, ¿no? Porque no llego Y medio Adentro y pa' adentro Adentro y pa' adentro Arriba Dentro Hostia, una bola plateada ¡Ojo! ¡Ojo! Que esta es tan escasa ¿Dónde? Aquí abajo A la quiera que abajo Aquí abajo ¡Rodri! ¡Me cago en todo! Y en las bolas rojas también ¡Ay, la hostia! Hoy no Hoy no hago otra cosa, ¿eh? Están baratas las bolas, ¿eh? Qué mal son, ¿no? Pero están baratas Hay que encarecerlas A ver, tengo tres putas bolas en la mano A ver, niño Di dónde van Venga O sea, abajo y en el medio Vale A la izquierda y abajo también A mí también le gusta a ella ¿Cómo cago en la roja? En el medio Medio Eh... Medio-medio Entiendo que será aquí A ver si quiere quedársela Puta bola Vale Medio-izquierda Que sería por aquí ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Voy a tener que poner un límite Dime, Rodri, ¿dónde? Estás adornando tú aquí Más que en casa, ¿eh? Seguro Me juego lo que quieras Me juego el brazo derecho Es que no has montado ni el árbol, cabrón Cuéntame ¿De dónde quieres la bola? Hostia, qué mal sonó Derecha En la derecha Derecha, medio también Ahí está el jabalí riéndose Medio Medio, vale Medios aquí Eso es Mira qué bonito está quedando, ¿eh? Joder, es que está casi ya Bola roja Otra ¡Pero bueno! Ala, roja y plateada Parar un poco, hostia Vale, ¿quién canjeó plateada? ¿Dónde? Por aquí Ahí Aquí está, así Está bonita ¡Rodri! ¿Dónde? Siendo que por aquí, ¿no? Otra en el medio Es que la cinta ya viene por aquí por el medio Y no me deja Bola roja Otra bola roja La madre que me parió ¿Dónde? Joder, con el medio No sé si me va a dar patantas Mira, centro Arriba Ahí A ver Otra bola roja Bueno, hoy no Hoy queda decorado ya ¿Has visto? ¿Lo he visto? ¿Dónde la ponemos? Abajo Abajo, medio Javadroids Aquí Medio, abajo Bola roja Vale Venga ¿Dónde? Izquierda Izquierda Arriba, abajo Astro SG Me siento como en los programas estos Astro SG Aquí sigo Tocándome las bolas Bola, mira, roja las tengo ya Ya está Ya no canjeáis más Bola roja ¿Dónde, Rodri? El Rodri se está haciendo el árbol El árbol es de Rodri directamente Derecha abajo Y Alex, ¿dónde? Bola roja Me voy a quedar sin bolas Y las del árbol también A ver, venga Dos bolas Tres ¡Cobre! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! No sé si habrá tantas Joder Pero qué cojones Tres Pero bueno No puede ser A ver Vale, espera Tengo cuatro Las pongo donde me sale a mí Del orto Porque si no Las pongo donde me da a mí la gana ¿Vale? Porque si no Bueno Pero bueno Las voy a poner donde yo vea Astro SG A trabajar Jabastro, coño Me cago en la puta En este directo ya sale el árbol Ya Me cago en la puta ¿En qué momento Se me ocurrió a mí? 35 bolas Nada más Como te quejas Hasta las bolas estoy Me pillas Podéis cambiar lo que queráis Pero yo he coronado el árbol Jabastro, ahora mismo Déjenme de romper las bolas Literal Joder ¿En qué momento? Ay, Dios Que ni llego Ahora me cae el árbol Y empezamos otra vez Te haga bonito árbol Sí, verdad Pues lo está Lo está decorando el chat Qué manera de poner bolas Sí, está las bolas De poner bolas Joder 3 Se te ve un poco La cara de viejo sabroso Sí, sí Normal Era, a ver Es que algo de perfil Se me tiene que ver Por huevos Es que ya casi está Faltan las cintas Cintas 30 bolas rojas Ya no hay más ¿Cuántos canjeó De más este hombre? Astro SG Y cuando queríamos Que el árbol era de Rodri Tú calla Y a poner bolas Con cariño Y tú callao Estas bolas plateadas Quedan Voy a comprobarlos Rodri, canjeamos todo Voy a ver, voy a ver Pero bueno Vale, o sea, canjeo todo Vale, a ver Seguro que luego en casa No adornáis el árbol, cabrones Astro SG Y todavía me quedan 25.000 puntos Tocatí los huevos Emoticón un cara riendo ¿Cuántos randoms hay? Tres Tres randoms por 2K puntos Sí, Rodri Venga, va Te lo compro Sí Ya queda decorado, eh En un directo, chaval En un solo directo Astro SG Yo he contado con estar con esto toda la semana, eh Y otro adorno random Tres adornos random, vale Ya no queda nada, no Para este árbol, no Mejor árbol que el de Mario Hombre, esto no es un brócoli Entonces ya quedó decorado Pues sí Ya me habéis reventado el árbol Alex Las plateadas Las 5 Pero esas ya las canjeé Sí, 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 sí Pero me quedaban para atrás, coño Que no las había puesto Nada, cuando quite el árbol Me voy aquí a acordar de vosotros Que yo nunca pongo tantas putas bolas Digo yo, voy a verás Hostias, hacer cuentas Pero habré puesto como 50 bolas O más Ahora sí que sí que Hemos canjeado Joder, todo el puto árbol, chaval Ahí tenéis el árbol Yo contaba con esta Toda la semana que entraba con él La madre que os parió Joder, quedó guay La estrella La estrella tengo que dejarla más arriba Un poquito más arriba ¿Sabéis qué me pasó cuando puse las luces? Que creía que las rojas iluminaban muy poco Pues yo monté el árbol O sea, si monté el árbol De día Vale, y se veía poco Y son las primeras que puse Y dije, ah, este no se ve F a los nuevos que no pudieron decorar el árbol Culpa nuestra Pero quedó bonito, ¿verdad? A mí me gusta Quedó bonito